Saludos a todos los con una oportunidad de visualizar este vídeo. Hoy les voy a hablar brevemente sobre una historia de amor y revolución. La historia de Laura Marx y de Paulo Lafargue. La cuestión es simple. Paulo Lafargue había nacido en Cuba, pero era de padres franceses. Así que a los 9 años aproximadamente salió de la isla de Cuba a vivir a Europa. Estuvo viviendo en diferentes partes en Europa, pero principalmente en Francia. Por otro lado estaba Laura Marx, una de las hijas de Carlos Marx, que abrazó y asumió el socialismo como parte de su vida. Bueno, Lafargue lo mismo. En su caso él también asumía que el socialismo y comunismo como nuevo modo de producción, como nueva fase de la historia, era lo necesario para abolir la explotación y la opresión existente en el mundo. Ellos dos se llevaban tres años y coincidieron en encontrarse en Inglaterra. No porque se conocían previamente, sino porque Marx, digamos, viviendo en Inglaterra, él pues estaba con bastante actividad política, militante, y es ahí donde Lafargue se une a Marx, al trabajo que Marx realizaba y al movimiento socialista internacional y mundial, y principalmente, obviamente, europeo, francés e inglés. Ahora, ¿qué sucede? Se conoce con Laura. Parece que fue amor a la primera vista, según lo que nos cuentan los biógrafos, tanto de Marx como de sus hijas y su familia, y bueno, también por parte de Lafargue. Bueno, ellos se conocieron, comenzaron a frecuentarse, se enamoraron, tuvieron una relación de pareja y luego se casaron. Ellos se casaron en 1868. Se habían conocido dos años antes. Luego de dos años antes de noviazgo, por decirlo de alguna manera, ellos asumen casarse. Marx, como, a ver, digamos, según lo que se dice, lo que se ve en las cartas, lo que se ha podido, la información que se ha podido juntar, era como que no le creía del todo bien que su hija esté con él. Pero claro, como militante lo respetaba bastante, ¿no? O sea, Lafargue ha sido uno de los que más ha difundido el marxismo militantemente hablando, ¿no? No solamente en teoría, sino también en práctica. De hecho, él ayudó a formar el Partido Socialista Español, el movimiento socialista francés y demás. Incluso la traducción, o bueno, la primera traducción del capital de Marx al francés es hecha por esta pareja, pues, ¿no? Por Lafargue y por Laura, ¿no? Porque, digamos, como el capital se sabe en alemán, entonces Laura, que manejaba el alemán porque era su lengua materna, le ayudaba a Lafargue a pasarle al francés, ¿no? Así que por ahí va el asunto. Bueno, Marx, como les digo, no veía con muy buenos ojos por las costumbres que tenía Lafargue, ¿no? Que era cubano, a diferencia, pues, de lo que pasaba en Europa, ¿no? En esa Europa fría alemana, por decirlo de alguna manera. Bien, el tema está, es que, bueno, ellos se casan y, pues, su relación está llena de activismo social, de luchas, de viajes, de escribir periódicos, textos, de por ahí ir a alguna huelga, una movilización, dar algún tipo de discurso, la clase trabajadora y demás. O sea, ellos dos asumieron que su vida solamente tenía sentido si es que podían luchar por acabar con el orden de explotación impuesto por el sistema capitalista, ¿no? Eso fue parte de su vida. O sea, ellos como pareja, no es que se encerraron en su burbuja, todo lo contrario. O sea, lo que ellos hicieron es, estamos juntos y si nos amamos realmente, tenemos que luchar para que la sociedad cambie. Si queremos estar juntos de verdad, si queremos estar juntos como una pareja humana, tenemos que vivir en un mando humano. Y para hacer eso, tenemos que abolir la mercancía, porque bajo este sistema somos mercancías. Esa era la visión que tenían ambos. Y luego te lo voy a comprobar incluso con lo que sucede después. Bueno, pasan los años, bueno, Marx se muere en 1883 y ellos siguen, ¿no? Siguen avanzando y luego Engels también, ¿no? Que era, digamos, la segunda cabeza pensante en el sentido, para que no se entienda mal, ¿no? En el sentido que tenía la sistematización, digamos, más clara que podía haber a nivel del movimiento comunista internacional, ¿no? O sea, muere Engels y lo que Engels hace es, aparte de dejarle una herencia, digamos, a ellos dos a la pareja, les dice también que ellos deben ser los encargados de mantener viva o mantener vivo el marxismo militante organizado. O sea, no el marxismo intelectualoide, ¿no? Sino ese marxismo que implica estar en contacto directo con la clase trabajadora, organizar a los sindicatos, a los gremios, organizar los partidos socialistas y luchar masivamente para abolir la situación alienada de explotación en la cual nos encontramos, ¿no? Ese fue el legado de Engels a ellos. Eso fue lo que les planteo. Ustedes tienen que continuar con la herencia de Marx a nivel práctico, concreto y de acción. Ellos asumieron con gusto ese, digamos, ese legado y avanzaron, desarrollaron. Tuvieron un hijo que falleció muy joven. Luego pasó el tiempo, se recuperaron de esto y tuvieron dos hijos más. Ninguno pasó los 10 años. Vivían en una situación bastante complicada económicamente. Buscaban la manera por ahí solventarse para poder sobrevivir porque ellos tenían como fin transformar la sociedad, ¿no? Ese era su fin primordial. E incluso Orlo de la Farge estuvo en 1871 en lo que fue la Comuna de París, que fue la primera experiencia revolucionaria que ha tenido el proletariado internacional. O sea, antes de la Revolución Rusa, ¿no? Ha sido, digamos, la revolución donde todas las posturas, posiciones, militancia organizada, forma de desplazamiento, relaciones sociales, socialistas o comunistas se han aplicado en la realidad. Entonces, antes de ello, lo previo fue la Comuna de París. O sea, no fue en todo Francia, no fue en todo un país, pero fue, digamos, en la capital, en París. O sea, duró poco tiempo, la Comuna no resistió porque fue la primera vez que el proletariado se organizaba en un lugar y tomaba el poder de su vida en sus manos. O sea, es el poder de la vida, de tu vida, para que puedas decidir qué hacer tú mismo y no esperar que venga, pues, la burguesía con sus estados a imponerte qué hacer. Eso fue muy interesante. Y estuvieron ahí. Y la Farge fue perseguido, tuvo que escaparse y exilarse a España. O sea, ellos vivieron esa vida, una vida de revolucionarios. No, como te digo, de escribir un textito, sacar un librito y ahí que quede, ¿no? Ya, bueno, a ver que los que lo asuman, lo practiquen. No, no, no. Tanto Marx, Engels y ellos mismos asumieron una militancia real. O sea, ellos no fueron teóricos. Fueron ideólogos, prácticos, militantes, organizados y activistas incluso también. Ahora bien, para finalizar, y acá viene esta historia, ¿no? Porque, como les dije, es una historia de amor a la revolución. Bueno, cuando Polo Lafarge cumplió 69 años, ella tenía 66, les comenté que se llevaban 6 años. Y bueno, ya esa edad, con toda esa vida, digamos, un poco con desarreglos, de inmigración, de exilios, de repatriaciones, de persecución política. Una vida donde a veces no tenían que comer, tenían que ser escondidos, con hijos que habían fallecido incluso, y estren en pobreza. O sea, ya, ancianos, los dos, luego de 43 años de matrimonio, deciden dejar esta vida juntos. Entonces, así, imagínense lo que es eso. Llegar a un punto de decir, bueno, yo ya llegué a este punto. Tengo tantos problemas de salud. No tengo cómo solventarlos. Tampoco quiero hacer una carga para nadie más. Así que yo, de manera honesta y honrada, decido despedirme, irme feliz, irme tranquilo, porque sé que ha aportado y demás. Entonces, ellos dos, en el año de 1911, salieron de su casita que tenían en Francia. Dieron un paseo, ambos, por el río Sena. Fueron a comer algo, conversaron, miraron el último atardecer. Se fueron a comprarse un postre que les gustaba muchísimo a los dos. Y luego llegaron a casa. Y en una taza de té, vaciaron o echaron cianuro. Ustedes saben que el cianuro es mortal, ¿no? Para los seres humanos. Entonces, luego de mirarse fijamente y de tener el cianuro en el té, hicieron un brindis. Se besaron, lo tomaron. Se recostaron en el lecho, en la cama. Esperando, pues, que juntos la muerte se los lleve, ¿no? Cosa que la muerte no se los llevó cuando la muerte quiso, sino que ellos decidieron cuándo iban a entregar su vida. Y así fue. Ambos decidieron despedirse juntos, sin traerle problemas a nadie. A los días, digamos, el jardinero del barrio los encontró, ¿no? Los encontró ahí por, digamos, había un olor, ¿no? Almendras, digamos, secas que se expedía del cuarto. Tocó la puerta al nadie abrirlos. En uno o dos días los encontró ahí. Encontró los cuerpos abrazados en la cama. Y todo completamente ordenado, ¿no? Y con una semblanza, pues, de paz y tranquilidad. Antes de morir, y con eso ya me despido. En la Farie, junto con Laura, escribieron lo siguiente. Y quisiera saber, ¿ustedes qué opinan? Si me pueden dejar en los comentarios. Bueno, no te olvides suscribirte al canal. Ponerle me gusta para seguir haciendo contenido. Y dejar tus comentarios sobre la siguiente carta. Que esto a mí me parece bastante fuerte, en realidad, ¿no? A ver. Acá dice lo siguiente. Estando sano de cuerpo y espíritu, me quito la vida. Antes de que la implacable vejez me arrebate uno. Después de otro, los placeres y las alegrías de la existencia. Y de que me despoje también de mis fuerzas físicas e intelectuales. Antes de que paralice mi energía. De que resquebraje mi voluntad. Y de que me convierte en una carga para mí y para los demás. Hace ya años que me prometí a mí mismo no rebasar los 70. Siendo por ello que elijo este momento para despedirme de la vida. Preparando para la ejecución de mi resolución una inyección hipodérmica. Con ácido cianidídrico. Muero con la alegría suprema de tener la certidumbre y la seguridad. De que en un futuro próximo triunfará la causa por la que he luchado durante 45 años. Vive el comunismo. Vive el socialismo internacional. Esa fue la carta despedida de la FARC. Bueno. Para mí es una opción completamente válida. No hacer carga para nadie. Y cuando ves que ya has aportado todo lo que has tenido que aportar. No dejar que la muerte te lleve cuando quieras. Sino decidir. Cuando. Puedes tú descansar en paz. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Estamos en comunicación. Saludos. Saludos.